Oración para pedir por los estudiantes Padre nuestro todopoderoso, te pido por el bien de los estudiantes, pues tú sabes que en ocasiones su camino es penoso y necesitan de tu ayuda para que se levanten y anden. Concedeles salud y fuerza, ilumina y alimenta su alma y sus mentes, para que los conocimientos que aprendan no puedan ser usados para el mal, sino que tengan fundamentos creyentes y sirvan para honrarte y amar al prójimo. Protégelos y guíalos por el camino del bien. No los dejes caer en tentaciones ni vicios. Tampoco permitas que se hagan soberbios, sino humildes y temerosos y fieles a ti, mi Señor. Amén. Oraciones en video.com Oraciones en video.com Gracias por ver el video